Kiber, en el choque, lleva de 3-0, línea al centerfield, se ponchó en el tercero y fly al medio en el quinto. El juego está 6-2, ganando aquí la preselección al preolímpico, la recta por fuera. Y ahorita usted ha hablado, Pacheco, del tema de la anotación, y a veces es injusto. Lo fragmaban, no lo hizo nada bien en el sexto, y es el que está aspirando ya a la victoria. Así es el mejor, la regla de la anotación. Paol, violento, atrás a la malla, bateando a Joel Quiquiverra, amenazando al equipo que va a la Copa del Caribe de Curazao, con hombres en primera base. Jugao, estamos en la parte baja del séptimo capítulo, gracias a todos los que están con Radio Reverde. Esperando dos turnos está Mateo, que entró por Vázquez. Mateo está así mismo, esperando dos turnos, salió a correr por Osvaldo Vázquez. En recta, el trae cantado del segundo. Y derrotó Carrera. Sí, anotó la segunda del equipo que va a Curazao. Metido entre tercera y chora está el torpedero, el antesalista. Ayala, que también, como se conoce, la mayoría de su carrera la ha pasado jugando el campo corto. Jugando por detrás, en segunda está Mujica, en la grama exterior. Curva grande. Curva grande. De la... El choque está 6 por 2. Radio Reverde con los dos primeros choques de confrontación entre la preselección al preolímpico y el equipo Cuba Curazao. Listo Maba, le tira y levanta un fly al centerfield. Viene hacia adelante Robert Santos, sigue corriendo, la está esperando y la captura. Aquí, bueno, se acaba el encuentro. Parece que consideraron Pacheco, en definitiva, lo de Juan Carlos Arecibea, que nunca vino a la caja de bateo. Después estaremos precisando los motivos. Lo importante es, ya que finaliza este encuentro con el fly al jardín central de Joel Quijiver. Usted, con los números finales de este encuentro, segunda presentación de ambos equipos y primera victoria para la preselección al preolímpico. Bueno, pues el preolímpico, 6 carreras, 7 hits, 0 error. El equipo de Curazao, equipo B, 2 carreras con 8 hits, 0 error. Algo maravilloso este juego que se jugó sin errores. Lo gana Fran Mada y lo pierde Yanquiel Mauri. No hubo cuadrangulares en este juego, en el primero hubo 12, en este no tuvimos home runes. Y por lo tanto, la serie, por el momento, se empata a una victoria para cada equipo. Ayer ganó el equipo de Curazao 7 a 5, hoy gana el preolímpico 6 carreras por dado. En nombre del colectivo, todo guiado por Hernández Acevedo, con Willy, allá en la burbuja principal, el amigo Fernando.